Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a Skull, ¿vale? The Hero Slayer, un juego al que, bueno, lo tenía en la lista de... ¡Va! Ya empieza ya. Lo tenía en la lista de deseados y había visto que salía dentro de poco, en lo cual la gente de la compañía, del juego, de los desarrolladores, me han enviado una key para probarlo, lo cual muchas gracias, así que más que una serie, no creo que sea una serie, pero no lo sé, está en Early Access, quizá cuando salga completo, haremos primeras impresiones, ¿no? A ver qué tal los va. Skull es un juego, si no me equivoco, de desplazamiento lateral, plataformero, tiene también toques roguelite y como veis, un pixel art muy bonito. Encarnamos a Skull. Está en inglés, desgraciadamente, muchos juegos de hoy en día salen en inglés por tema de mercado y la verdad que es un poco fastidio, ¿no? Creo que somos un caballero y tenemos que rescatar al rey. Bueno, ya lo veremos. Algo bien en el vídeo, ¿no? Tiene una mecánica muy chula. Está hablando del reino y no sé cuánto. Mira, me ha dado un hueso. Puedes atacar con la X, ¿vale? Puedes atacar con la X. Tiene una mecánica muy chula y es que Skull puede quitarse su calavera, o sea, su cráneo y ponerse el de un enemigo y transformarse en ese enemigo. Eso mola mucho, tío. Eso mola bastante. Puedes saltarse abajo pulsando la... Vale. No sé si es procedural, la verdad. O sea, no sé si cada escenario que voy visitando es procedural. O sea, que se genere... Toma. A ver, tengo otros ataques aparte de ese. ¡Ahí va! ¡Mi cabeza! ¡Ahí va! Toma, le tiro la... Por favor, salva a la bruja. Vale. ¡Ha sobrevivido al ataque! Vale, esto es el tutorial. Aquí nos enseñan a jugar... ¡Ahí va! ¡Vámonos, dice! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Vámonos! Mirad, creo que es aquí. El capitán de la guardia. ¿Qué ha pasado? Eras nuestro esqueleto más fuerte. No eran humanos. Eran ogros. No sé... No me puedo mover. Llévate mi calavera contigo. ¿Veis? Ahora me llevo esto y me transformo en él. Esto mola bastante y gano habilidades. Tengo esto, que he estado un pedo de cojones. ¡Hostia, que estoy rotísimo! Esto me imagino que es maná, ¿no? A ver, ¿cómo me he transformado? ¿Cómo me vuelvo a transformar en el otro? ¡Oh, Dios! O sea, LB... Espérate, ¿LB cuál es? Este. Me transformo en Skull, ¿no? Tengo que esperar. ¿Veis que tengo un relojillo? Y... ¡Pum! Me transformo. Mola, chaval. Voy a ir con este. Mira la... En uno de los ogros, no sé cuánto. Delante del castillo. Vamos a reventar la puta cabeza, ¿no? ¿Si hago así? Creo que estoy un poco broken, ¿no? Estoy un poquito broken. Se le ha roto el cristal. Imagino que era el cristal que lo dominaba. Ahora que eres bueno. Debe ser uno de esos ogros de los que hablaba el capitán de la guardia, ¿no? Puedo sentir una energía increíble de la piedra negra. Se ve bien ahora. Sí, la piedra negra les controla. ¿Un héroe? Inútil. El primer héroe. Hostia, eso creo que me va a hacer dañito, ¿no? Vale. Me he ido al pozo. Al lobby, chaval. Escúchame atentamente. Los humanos, no sé cuánto, en KR León, están en medio de una guerra. De una guerra civil. Así que hemos... Nos hemos quedado atrapados en el ataque, ¿no? El regreso del primer héroe y del misterioso cuarzo negro. Debo pedirte que salves a su majestad. Por favor, ve a salvar a su majestad. A los senadores y a todos los que puedas, supongo. Encuentra por qué los humanos de improviso nos destruyeron, ¿no? Quieren destruirnos. Llévate esto. ¿Es un mapa? Se lo guarda ahí. Qué guapo. Es un pergamino imbuido con magia dimensional. Puedes usarlo para... Para guardar cosas que encuentres en tus viajes. Mira tus objetos aquí. No. Aquí. Vale. Calaveras solo puedo tener dos. La mía y la de... Quinta esencia, objetos... Vale, perfecto. Habilidad y esas cosas. Está bien. ¡Gatitos! Vale, tenemos lo de tirar la calavera. ¿Puedo no recogerla y que se me recupere? A ver. Vale, sí. Puedo recogerla para recuperarla, ¿sabes? El CDR instantáneo. O simplemente esperar y se me recupera. Vale. ¡Oh! Uno rey a uno. De Deep Woods. El bosque profundo. Pues vamos allá. ¡Ey, ey, 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 ey. Espérate, los arqueros primero. Ah, mira, la cruz los buffa. Ah, mira, la cruz los buffa. Y los va a tomar por culo. Lo que he hecho... Hecho de menos... Un ataque distinto, eh. Es que estoy spameando la X como si no hubiera un mañana. Hecho de menos un ataque diferente. Coño, ¿esto no puedo pegarle? No. Me he envenenado. Cuidado. Y mira, si les estás pegando, les cancelas constantemente sus animaciones de ataque. O sea, parece que no hay ningún tipo de peligro, eh. Si estás atacándoles. No hay ninguna necesidad de dollear cosas. Salvo las magias y cosas así. A ver, esto explota, supongo. Efectivamente. ¡Hostia! ¡Ahí va! ¿Qué es esta habilidad? He hecho alguna habilidad que no sé qué hace, eh. Madre, pero bueno. Dadme un respiro. ¿Por qué salen tantos tíos? Vale, he roto. No sé qué es el RT. Se me ha activado de repente y no sé muy bien para qué ha servido. Vale, cuidado con los barriles explosivos. Bastante sencillito por ahora el juego, eh. Está en early access. No sé si lo he dicho. ¡Hostia! Me he muerto. Shattered. Shattered es como destruido, ¿no? O sea, que me he roto. El enemigo ha ganado experiencia de tu derrota. ¿Qué pasa? ¿Ahora son más fuertes ellos o...? Eh, espérate un momento. ¿Qué me ha dicho? ¿Hay más historia? Vale. Añadir un trade. Hablar. A ver, añadir un trade. Selecciona tus trades. O sea, sus talentos. Vale. El cuarzo negro es donde lo he sacado. ¿Me lo han dado los bichos? Incrementa el ataque un 0%. ¿What? Vale, puedo ir a por skull, a por hueso o habilidades aceleradas. Espíritu, perdón. Acelera el CDR. Por cada kill. Hasta un 0%. Vale. Incrementa tu ataque básico un 0%. Quiero darle esto. Un 4. Mira, por esto. Vale, ¿y hay algo más? ¿Por el castillo o solo está esta brujilla? Por aquí no hay nada. No sé qué es la habilidad esa del RT, eh. Vale, esto es el roguelite. ¿Vale? No es un roguelite realmente como lo es el Isaac. Que sí que tiene una progresión real. O el Hades después de la muerte. Sino que aquí después de morir y volver a empezar una run. Pues puedes darte eso. Un talentito y poquito más. Pero como que no cambia mucho más la progresión del personaje, ¿sabes? Entonces, a eso se refiere con roguelite. O sea, roguelite. No like, ¿vale? Es como, lite es como pequeño. Vale, pues sí que es procedural. Joder, tío. ¿Dónde me puedo curar? ¿Es necesario matar a todos los enemigos? Vale, mira. Ahí está el cuarzo negro. Me lo sueltan los bichos. Aquí también hay cuarzo. Vale, aquí hay cuarzo. No, eso era vida. Me gustaría transformarme... ...en algún enemigo. Vale, muerto. ...pabilado. A los enemigos se les mata muy fácil, ¿eh? Pues como veis, simplemente le spameo el ataque. No pueden hacer nada. El RT no sé cómo se carga. No sé si es que se carga. Es la otra magia. Vale, y hay que matar a todos los enemigos... ...para poder avanzar la siguiente zona, ¿no? Esto era la 1-1. Y sigo 1-1. ¡Eh! ¡Habilidad! El Minotauro. Hostia, como mete, ¿no? ¡Eh! Y al desplazarme con el círculo también hago daño. ¿Y esto qué hace? ¡Uh! ¡Qué guapo! Vale, pues vamos con el Minotauro. A ver qué tal. ¡Uh! ¡Que les puedo caer encima! ¡Tío! Reventados. Es muy lento el personaje. Esto no sé qué es. Esto parece que bufa a los enemigos, pero no sé si me da algo a mí. ¡Uh! ¡Ah! ¡Me he cambiado sin querer! ¡Me he cambiado sin querer! ¿Cómo volvía? ¡Ah, vale! Aquí. ¿Cómo he utilizado? Espérate. Ah, era aquí, era aquí. ¡Uh! Lo que me de esto. Me hago un lío con los botones del mando, ¿sabes? Que no estoy muy acostumbrado a jugar con... Con esto. ¡Cómo no juego a la Play! ¡Eh! Vale, he muerto. A ver, he hecho falta curaciones. Realmente, ¿eh? Me he vuelto a equivocar de botón. ¡Me he vuelto a equivocar de botón! Vale. Una curilla que me viene bien. Vale, fantástico. ¡Uf! ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Una tienda! Vale, esto mola. ¡Esto mola! Echan falta también una tienda. Lo típico de los roguelikes. ¡Oh! Un pequeño esqueleto. ¿Cómo has llegado aquí? He escuchado que algunas personas llegan accidentalmente a este lugar. ¿Pero un esqueleto? En fin. Bienvenido. Es la primera vez aquí, ¿verdad? Esto es un superespacio en el mundo de los demonios. Que mis ancestros crearon hace muchísimo tiempo. Por ahora se usa como almacén de la invasión de Carleón. Estás buscando al demonio rey. Sin embargo, deberíamos hablar con otros expertos en la materia. Deberías hablar. Buena suerte encontrándole. Voy a comer algo de pescado. Bye. Mío, adiós. Qué mono. Vale, aquí puedo. Kids meal. Recupera 20% de vida. Incrementa velocidad de ataque. No sé cuánto. 10%. Durante tres mapas. Cuenta. Cuesta 120. ¿Cuánto lo tengo? 300. El chef. Corona. No, mentira. Payaso. Ah, esto es una transformación. Disparados de agas que explotan al impactar. Quintesencia inestable. Incrementa el ataque un 10%. No tengo oro para eso. Artesano de las quintesencias. Las quintesencias te las equipas antes de empezar la run. Que sí, que sí. El corre conector. ¿Esto qué es? Incrementa el ataque un 15%. Incrementa la velocidad de ataque un 5% y la velocidad de movimiento un 10%. Reduce el daño recibido un 10%. ¿Me compro la espada? Vale, se supone que tenemos... Vale, tenemos esto. Aumentamos el ataque un 15%. No hay mejor ataque, gente, que una buena defensa. No, mentira. Como era, no hay una mayor defensa que un buen ataque. Vale, se nota... ¡Ah, mierda! Me han hecho un lío ahí. ¡Joder, tío! Me estáis haciendo la vida imposible. Dadme vida, por favor. La te reviento. Vida, porfa, tío. Los caballeros son más sencillos de matar, eh. ¿Y ese mago? Buah, estoy a 3 de vida. ¿Vida? No. ¡Vida! ¡No! Me he cogido por la espalda. Vale, volver al castillo. Mola, tío. Cada run puede ser distinta. Añadir un trade. Tengo 78. O sea, aquí incremento la velocidad de mis habilidades. Eso era, de mis habilidades. Incrementa la vida máxima. Vale, voy a darle vida máxima en 5. Y más daño. Y luego esto es... Vale, dashear. O sea, desplazarme. Me vuelvo invencible durante 0,0 segundos. Y resucito con un 0% de mi vida máxima una vez. Pues no está nada mal, la verdad. Me ha hecho unas run más. Me ha hecho unas run más. Y que sea procedural, mola. Vamos para abajo. Bosque profundo. Creo que podría haber... No, 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 no. Creo que podría haber un poquito más de profundidad en el combate. No os voy a negar. Pero bueno, como digo, está en early access. Y puede que vaya mejorando poquito a poco. Vamos a darle un botón de confianza. Uy, esta torre. Está por reventar. Vale. Voy a darles un botón de confianza, eh. Está en early access el juego. De hecho salió hace nada. Creo que salió el... ¿Qué? El 20, puede ser. Este mes. Vale. Me agrada no tener que coger los objetos, ¿vale? Eso me agrada. Simplemente con que caigan al suelo ya los cojo. Eso me gusta. Tienen un buffo aquí los... Los amigos. A ver si puedo darle al barril. Que se vayan a la mierda. No. Toma. Lo ha explotado el gordete. Tonto. Qué hostia, maravilla. Vale, fantástico. Me he curado por ahí. Lo que es esto, si lo rompes... Vale, pierden el buffo, pero a mí no me da nada. Estaría bien que si lo rompes te den, yo que sé, 10 de vidita. No, no sé. Uy, ¿este? La momia. Velocidad de movimiento más 100% por 5 segundos. ¡Qué disparo, tío! A ver, ¿cómo era el ataque especial? Tiro a mi cabeza que explota. Ah, lo he tirado mal. Buah, pero quita súper poco, tío. Toma. Quito muy poquito. Nada, pero espérate. Así. Rompe, rompe, rompe. La cabeza sí que quita, ¿eh? Así que esto creo que solo le pega uno. Pero bueno, eso quita un montón. Y cuanto más, me imagino que cuanto más daño tenga en mi ataque básico... Más daño hará la pistola. No, que no sé. ¿Por qué una puta momia tiene una pistola, tío? Toma. ¿Por qué una momia tiene una pistola? ¿Tiene rango infinito? Pues no me desagrada para nada, ¿eh? Toma. ¡Está rota! Espérate, que esta tía está rota. Toma. ¡Ay! ¡Latigazo! Ya, ya. Soy bastante OP en este juego, ¿eh? ¡Pum! ¡Muere! ¡Cerdo! ¡Sí, el puto! ¡Ah, mumu, chaval! No sé para qué rompo esto. ¡Ah, me da el buffo a mí! Si lo rompo, me da el buffo a mí. Eso mola. ¿Me puedo comprar una quinta esencia? ¿Me llega? ¡Ey! No está el tío de las quinta esencias, se ha ido. Incremento la vida en treinta. No sé cuánto. ¿Cómo me llevo la SPA otra vez? Si la SPA me mejora los disparos, no. Parece que no. Mmm, qué pena, tío. Si la SPA me mejora el disparo, es super worth. Pero parece que no. Bueno, igual es que ese 15% no es suficiente para aumentarme a 4, el daño. Igual tengo que coger otra... Otra arma, ¿sabéis? Igual otra mejora, ¿qué quiero decir? Mola un montón. Y hasta OP la momia, no sé. ¿Cuántas mejoras habrá? O sea, ¿cuántas transformaciones? Es que me AKP. Desde aquí, desde mi casa. Pa, 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 pa. Igual debería tener un... Debería tener cierto límite, ¿eh? De rango. No sé. Se me ocurre. Principalmente para no abusar de esto. Mira, yo me quedo aquí a distancia del árbol este. Ahí va. ¡Ahí va! ¿Tú quién eres? El héroe novato. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Debo hacer esto. Uno, dos, tres. Cuatro. Aquí viene el héroe. Bien, bien. He terminado con esto, ¿no? Y ahora... Sí, soy yo. Soy el héroe. Garen, tranquílate, ¿eh? Tranquilito. ¿Quién eres? ¿Qué es un esqueleto aquí? Bueno, un esqueleto, una momia. Nasty demons. Oye, que me dispara cosas. Que se está curando. Te cures, cerdo. ¡Uy, va! Vale. ¡Por Carleón! Hostia, me ha dado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Coño, que me mata. ¡Que no te cures! Cerdo. Le mato, ¿eh? ¡Que no te cures! Ha molado, tío. Dinerito, vida. Furia, ¿no? Incrementa la... El daño de habilidades un 20%. O sea, el de la cabeza, este. Vale, ¿este qué es? Esqueleto de lanza. ¡Ey, este mola! ¿La habilidad qué hace? Espérate, a ver. ¿Qué hace la habilidad? Niega el siguiente ataque y lo contraataca. ¡Uh! Nah, me cago con la momia, tío. Nah, vamos a llevarnos este para variar. A probar ambos. RB. Espera un momento. La momia tenía... Mierda. La momia tiene habilidad. Porque si es así, no la usé. ¡Ah! Tío, me equivoco de botón de habilidad. Espérate, que quiero probar el contraataque. ¿Cómo era? Aquí, vale. Ah, pues mola. Y esto es un NPC, ¿no? Cazador de... De zorros. O cazador zorro. ¿La ha salvado? Por ahora, eh... Voy a inspeccionar el castillo del rey demonio. Estoy seguro que puedo detenerles. Cuídate. Vale, estoy bastante jodido, eh. Borde de Carleón. Uno de dos. Coño. Toma, es un puzzle. Me he equivocado de botón. Siempre me equivoco. Y pienso que la habilidad se tira con este. ¿Sabéis? Con este, pero se tira con este. Me equivoco, tío. Ey, mola, loco. Mira, ahí está el zorrito aquí ahora. A ver. Me puedo mejorar muchas cosas. Yo puedo mejorarlo todo. No, por culo. Mejoro todo, tío. Esto me mejoraba los cooldowns. Por cada enemigo que voy matando. Hasta un 5%. Esto reduce el cooldown de la quinta esencia. El daño de las habilidades. Y el cooldown del swap, ¿no? De cambiar de traje, vamos. Traje. De calavera, vamos. Está bien. Quiere ir fuera, no sé cuánto. Uy, ¿qué me ha dado? El payasete. ¿Saco? Soy puto saco. Vuela un huevo. ¿Y qué hace esto? A ver. No sé qué ha hecho. ¿Esto qué es? ¿Rider? El puto saco mola. Vale, este tío me da transformaciones al empezar la partida. Ok. Tiene velocidad de movimiento más 20%. Incrementa el ataque un 30% en proporción de velocidad de movimiento. No te creo. Mola un montón, tío. Dice, el ataque del payaso tira cuchillos, ¿vale? Que marcan. Con cuatro marcas causa una explosión. Y al desplazarte incrementa la distancia. Vale, incrementa la distancia del roll, pero no puede hacerlo dos veces. Este sí puede hacerlo dos veces. ¡Bua, cómo mola, gente! Tiene buena pinta este juego. Si queréis una serie o hacemos un par de capítulos más, me lo decís, ¿de acuerdo? Está en Early Access, menos que el contenido será poco. Así que igual en un par de episodios nos lo ventilamos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Chao. Gracias por ver el video.